Hola muy buenas a todos gente, aquí seguimos un capitulito más Bueno, vamos a ir por aquí a ver que vean Ferroviario Drill Bull Ah, eso nada Mira el hijoputa A ver Cinco golpes Pal caramba Vamos para acá Vamos a ver Vamos a ponerse la grima en principio Vamos a ponerse la grima en principio Vamos a ponerse la grima en principio ¿Verdad? Va... Verdad 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué está hablando? Ah, bueno. Yo a nivel 24. No, 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 no. Ya. Aguanta, eso aguanta. Este es mi área. ¿Qué es? Wow. Wow. Sollte. 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 Es que, teniendo mordisco, impresionante Es que, teniendo mordisco Es que, teniendo mordisco, impresionante Es que, teniendo mordisco 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 Vamos Ooooooh Yaaaaa Ooooooh Es que, teniendo mordisco 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Dios que cabrón. Adelante. Por aquí no me dejan paso. Mira, ahí detrás hay un hombre. Yo. Adelante. Ya se salió. Mierda. Mierda. Vamos. Tipo siniestro. No. 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 Encima es super efectivo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Y no se puede pasar pañi? No se puede pasar pañi. Aquí tiene que haber algo. ¿Qué dice el dos hediondos de esto? ¿Y no se puede pasar pañi? ¡Ay, mi madre! Está controlado. No se puede pasar pañi. 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 ¡Gracias! y libero al gatito ¡venga! Pozzy ha sido liberado Bien nota eh Bien nota eh Bueno supongo que tendré que ir para otro lado Aquí para la derecha Vaya recta Todavía no tengo azul A ver si lo consigo ya Para conseguir algún Pokémon tipo agua Porque si no Ni me dan una caña No tengo ni idea de donde se consigue la puta caña A ver Mira Y yo estoy tratando esquivarla Bueno Mira el cabrón es este Yo se cura y todo Hijo de puta Joder A ver encima de los Pokémon estos están en todos lados A ver No 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 La traquina. Xanabol. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bye. Gracias. Bye. 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 Ay Dios Eh, yo quiero, yo quiero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? No puede ser, ¿por qué pasa? Ay Dios, que con este no había peleado Joder Ay Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé para qué guarde, pero bueno, da igual. Iba a mirar a ver que... si me podía plantear para un combate 2x2, pero uff... Yo creo que lo mejor sería volverme. ¡Suscríbete! 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 Todavía no he perdido ningún combate, pero... Tiene pinta de que pronto voy a perder alguno, así que... Voy a aprovechar a ponerme a comprarlo hoy... Joder... ... ... ... ... ... El hijo puta abuelo... ...no me gusta. Pues sí, tiene pinta de que es para arriba. ... No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Uf, es tipo veneno ese. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Veneno. Gracias. 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 No tengo ni idea. Ya me iré informando. Un saludo a todos. Nos vemos en el próximo capítulo.